URÓLOGO SE HACE PASAR POR EL PRESIDENTE DE ITALIA PARA OBTENER TRABAJO EN UN HOSPITAL LLUVIAS FUERTES EN BRASIL DEJA 49 MUERTOS CANCELAN MILES DE VUELOS EN ESTADOS UNIDOS POR TORMENTA INVERNAL PESCADORES PERUANOS EXIGEN EN ESPAÑA QUE REPSOL PAGUE POR UN VERTIDO DE PETRÓLEO TEMPORALMENTE BRASIL SUSPENDA EXPORTACIONES DE CARNE A CHINA TRAS UN CASO DE VACAS LOCAS EL NÚMERO DE VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DE TURQUÍA ASciende a 43.500 CAÍDA DE AVIONETA EN ARKANSAS DEJA 5 PERSONAS SIN VIDA SIN VIDA 2 Gracias por ver el video.